Muy buenos días, ¿cómo está? Presento a la diputada federal Carolina, mi esposo, aquí anda, acompañándonos. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo se ha impresionado ahorita? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Acompañamos primero a votar? Bien, buen día, gracias. Bueno, estamos en la escuela primaria Ford número 16, aquí en la ciudad de Reynosa, llegando la diputada local Mirna Flores Lovatán, bien acompañada de una diputada federal. Vamos a ver. Perdón, disculpe No puede pasar acá Ah, ok, sí, no, no, no hay problema Pues de aquí de fuera ¿Qué le esperamos? Están diciendo que no puedo pasar Pues aquí nos quedamos Ah, ok, pero eso no es ahí, pues Como se pueden dar cuenta, pues estamos Aquí en la ciudad de Reynosa Mi compañera Brenda Ramos está en Río Bravo Cubriendo La votación Y en Ciudad Victoria también tenemos nuestro Corresponsal Pues andamos haciendo cargo de las De las votaciones más relevantes del estado Este A lo que hemos visto A lo que hemos vislumbrado Hay poca Muy poca votación El día de hoy Ya salió la diputada Lo llevo todo de voladita Vamos a ver gente Diputada Mirna Flores Para que nos comentes, diputada ¿Qué le han reportado y qué es lo que usted ha visto Durante este proceso de recuperación? Pues mira, se ha visto todo muy tranquilo Ha habido varias incidencias Que lógicamente se están reportando Y bueno, aquí estamos cumpliendo Con nuestro deber ciudadano Invitar a toda la gente A que asista A cumplir con el deber ciudadano Recuerden que El ir a votar Es nuestra única herramienta Para continuar defendiendo la democracia Así es que los invitamos a todos A que asistan Y cumplan con su derecho De votar ¿Le han reportado algún incidente Que haya de alguna manera alterado El desarrollo de la elección? Hasta ahorita todo tranquilo Únicamente nos reportaron ahorita Que la 1790 En una de las casillas Todavía no hay funcionarios del INE Ya se reportó la incidencia Y bueno, vamos ahorita A ver Vamos para allá Inclusive Para ver Qué es lo que se va a hacer A los ciudadanos ¿Qué mensaje les enviaría Diputada Para que salgan Y participen en esta elección? Pues que participen Que realmente tenemos Como ciudadanos Tenemos todo el poder Para cambiar las cosas Aquí en nuestro país Y por supuesto Que hagamos extensivo La invitación A todos los familiares A los vecinos Que acudan Y que asistan A votar Y es muy importante Para que esto pueda continuar Y que la democracia continúe Muchas gracias ¿Cuál es el plan De la diputada Mirna Flores A partir de mañana Allá después de las votaciones ¿Qué planes tiene A futuro? A partir de mañana Pues sabemos Que tenemos que continuar Trabajando Yo soy una diputada Muy cercana a la gente Y lógicamente Ahí es donde tenemos Que seguir Además del trabajo Legislativo Que se está haciendo Con la unión De todos los diputados Panistas Sin embargo Sabemos que lo más importante Es el trabajo Que se hace en territorio Se dice De una reestructuración En el partido Acción Nacional Se están preparando A futuro Para el 24 Cabe señalar Que pues Como quiera El partido Es muy fuerte Aún Tienen más de la mitad De los municipios En su poder Por así decirlo ¿Qué nos puede decir de esto? Pues somos La única oposición La única oposición Y la más fuerte Aquí en nuestro estado Y lógicamente De los rumores Que se escuchan Pues son rumores Yo no te podría decir nada Sin embargo Lo que te puedo decir Es que estamos Trabajando unidos Y de la mano Para continuar Y darle La mejor cara El 24 A todos A toda esa gente Que sigue con nosotros Que aún Y que sabemos Que hay mucha gente Que se puede decir Que estaba Por conveniencia Sabemos que tenemos Muchísima gente Que sigue Creyendo Y que continúa Sabiendo Que somos personas Con valores Y que tenemos Que seguir trabajando Por todos los tamaguinpeños Muchas gracias Gracias Diputada